Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. En el Senacica declararon que en el actual sexenio del presidente López Obrador el presupuesto destinado al organismo se ha reducido en más de 40%, sin embargo han sido capaces de continuar cumpliendo con las labores sanitarias. El GSM reportó que al cierre del primer semestre las importaciones mexicanas de granos incrementaron más de 7%, superando los 20 millones de toneladas. Estados Unidos fue el principal proveedor. El mismo organismo consultor informó que el precio conjunto de los productos que integran la canasta básica pecuaria aumentó más de 4%, superando los 125 pesos por kilogramo. El gobierno del Estado de México alertó de casos de rabia paralítica bovina en la región de Texcatitlán, por lo que hicieron un llamado a los ganaderos para notificar cualquier síntoma sospechoso en sus actos. Investigadores de la Universidad de Queensland, en Australia, aseguraron que es posible crear un sistema de perfiles de sabores para la carne de res, esto para exaltar su calidad y diferenciarla de otros productos. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.